¿Qué onda iglesia? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Me encanta nuestra costumbre de gritar, bien y tú, me encanta. Así que gracias por seguirnos la corriente. Qué gusto estar aquí, siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad de estar al frente, les digo que es un honor, es un privilegio y me encanta, luego con todo el gusto me siento honrada de poder estar aquí. Y también me emociona y Dios me reta cada vez más. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir un mensaje que es como spin-off del mensaje de la semana pasada. O sea, no es continuación, no voy a continuar el mensaje de Armando, es más bien como la balada de Hugo Sánchez y Club de Cuervos. O sea, no es una continuación, es un spin-off. Y Armando la semana pasada hablaba acerca de Elías y cómo en un momento Elías oró a Dios e hizo descender fuego del cielo. Y después de eso, que es bastante increíble, toda la gente que estaba alrededor se postró y dijo, ¡Guau! Tu Dios es el Dios verdadero, tu Dios es el Dios real, el Dios de Israel es verdadero. Y eso habló, lo mencionó rápidamente el domingo pasado Armando. Y el lunes tuvimos una reunión de staff de la iglesia y Armando retomaba este punto. Y decía, ¡Guau! Cuando la gente vio el fuego descender, entonces creyeron. Y Él nos invitó a nosotros a ser de aquellos que creen sin haber visto. Y mi mente empezó a mil por hora, mi mente empezó a trabajar. Y me acordé de Juan 20-29. Dichosos los que ven, los que no ven y creen. Los que no han visto y creen. ¿Pero qué significa esto? Sí, dichosos los que creen en un Dios que no pueden ver. Pero dichosos también aquellos que siguen creyendo, aunque no ven lo que quisieran ver. Segunda de Corintios 5-7. Porque por fe andamos y no por vista. Hoy nos tengo un gran reto. Y digo no, es porque yo soy la primera. El tema de hoy se llama Aún en el dolor. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por esta casa. Por cada una de las personas que tú has traído a este lugar. Me queda claro que es tu amor, es tu gracia, es tu misericordia la que nos tiene aquí. Gracias por la vida de nuestros pastores. Te pedimos que tú los cuides y los bendigas y cada vez enciendas más esa pasión que has puesto en ellos por ti. Por extender tu palabra y compartir lo que tú has hecho, lo que tú puedes hacer y seguirás haciendo. Te pedimos que el día de hoy tú toques cada corazón que está aquí. Que tú hables a través de mí las palabras que ellos necesitan escuchar. Y que puedan salir con una esperanza, con su esperanza puesta en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para empezar les voy a contar una historia que está en Hechos 16. Y es la historia de Pablo y Silas en su segundo viaje misionero juntos. Entonces, están estos hombres que van de ciudad en ciudad. Ya tenían como trazada su ruta. Iban a ir a Bitinia y luego a Misia y tenían así como toda su ruta. Pero, Hechos 16.7 dice que se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero, de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Era la segunda vez que ellos tenían un plan de ir a Bitinia. Y Dios les decía, ah, ah, para allá no. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba. Ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces, decidieron salir de inmediato hacia Macedonia. Unos versículos antes, en este mismo capítulo, versículos 4 y 5. Dice que ellos iban de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a seguir las decisiones que los apóstoles habían tomado. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. O sea, que estaban en una muy buena racha. Iban de ciudad en ciudad, todo salía bien. Compartían la palabra de Dios. Las iglesias se fortalecían. Más personas creían en Jesús. Probablemente bautizaron a cientos o a miles. Todo iba bien. Era un viaje misionero muy exitoso. Y entonces, imagínense, después de una buena racha, Dios les da una instrucción tan directa de que vayan a Macedonia. Ellos dicen, no, esto se va a poner 10 veces mejor. Y dicen, va, vamos a Macedonia. Entonces, obedecen a Dios y cambian su ruta y van hacia allá. Y cuando llegan, varios días van al templo, o sea, hacen la misma ruta. Van al templo y empiezan a predicar, empiezan a enseñar acerca de Jesús. Y todos los días sin falta, de aquel lado había una joven esclava que además estaba endemoniada y empezaba a gritar. Estos hombres hablan del Dios Altísimo, del Dios verdadero. Ellos han venido a decirles cómo ser salvos. Y eso sucedía todos los días. Entonces, imagínense, a Pablo y a Silas que estaban hablando de Jesús. Y entonces, le habló a Lázaro y lo levantó de su tumba. Y la muchacha ya, ellos son, están hablando del Rey verdadero. Los interrumpían un poquito. Entonces, Pablo un día se hartó y entendió lo que estaba pasando. Y volteó y le dijo, se libre en el nombre de Jesús. La muchacha estaba endemoniada. Entonces, el demonio salió en ese mismo momento y ya, todo en paz. Eso pensaríamos nosotros. Pero, como les mencionaba, esta chica era una esclava. Que sus amos utilizaban su poder de que estaba endemoniada para sacar dinero. O sea, le leía el futuro a las personas. Y sacaban dinero acerca de esto. Sus amos. Entonces, se les cayó el teatrito. Se les rompieron su boleto ganador de la lotería. Ya no tenían cómo reclamarlo. Y se enojan. Dicen, nuestros planes de hacernos ricos ya valieron. Entonces, se enojan mucho y toman a Pablo y a Silas del cuello. Los llevan en medio del pueblo y los empiezan a acusar. Dicen, estos hombres están haciendo cosas ilegales. Deben ir a la prisión. Y entonces, el versículo 22 dice, Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Ok, pausa. Esto ya no está yendo muy bien. Ellos fueron a esta ciudad porque claramente tuvieron la instrucción de Dios de ir ahí. Ellos esperaban probablemente que cientos de personas lo siguieran, que creyeran en Jesús, crecer esas iglesias también, bautizarlos tal vez. Tienen una expectativa, sanar cientos de enfermos, impactar la ciudad. Pero he aquí estos dos hombres encerrados en la cárcel. Y me llama la atención que dice que en la celda de más adentro. O sea, los trataron como criminales peligrosos. En la celda de alta seguridad, en donde no se iban a poder escapar. Fueron juzgados injustamente y estaban ahí. Y me imagino que la cárcel no es el lugar más agradable ni amigable del mundo. Pero si ahora lo pensamos así, imagínense en ese entonces. Eran como cuevas las cárceles. Era oscura, profunda, húmeda tal vez, fría. El lugar más desagradable que te puedas imaginar. Ellos estaban encadenados, rodeados de lodo, de suciedad y de tal vez otras cosas de dudosa procedencia. Para ser sincera, yo soy como muy perfeccionista. Me gusta planear las cosas. Hago así mi plan uno, plan dos, plan tres. Cuando voy de viaje, a qué hora vamos a levantarnos, a qué hora vamos a desayunar, a qué hora vamos a salir. Ok, tenemos que llegar ahí a las cinco porque cierran a las siete. Entonces no vamos a alcanzar. Yo estoy así, me gusta planear las cosas. Y me frustro cuando los planes que yo hice no salen. Me frustro. Así estoy yo. Y me pongo los zapatos de estos hombres. Digo, wow, o sea, ¿cómo habría reaccionado yo? A veces, cuando esto sucede y las cosas no pasan como nosotros esperábamos, ¿cuáles son los pensamientos que van en nuestra mente? No, pues, chido. Eso me pasa por buena onda. Eso me pasa por buena gente. Nunca más. Nunca más me van a ver la cara, ¿no? No va a volver a pasar. No, eso me pasa porque voy a hacer las cosas bien. Mejor ahí le dejamos, ahí muere. Nos rendimos. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con el mundo, tiramos la toalla. Pero, ¿cómo reaccionaron ellos? Hechos 16, 25 y 26. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las personas, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Alrededor de la medianoche. Me encanta esto. O sea, ¿por qué mencionaría que alrededor de la medianoche? ¿Por qué es importante? Tal vez, porque ya llevaban varias horas ahí. Ya llevaban varias horas llorando para sus adentros, enojados por la injusticia, decepcionados, desesperanzados tal vez. A veces, a veces leemos o escuchamos historias de estos personajes y pensamos que son eso, personajes, héroes bíblicos. Pero quiero que los humanicemos un poquito y nos imaginemos esta situación. Están encarcelados injustamente por obedecer a Dios. Tal vez están demasiado incómodos como para intentar dormir. Tal vez sus espaldas todavía están punzando de la golpiza que les dieron. Tal vez tienen frío, tal vez tienen hambre, tal vez tienen sed. Y yo los imagino a los dos en silencio, uno al lado del otro. Queriendo hablar y no poder decir nada. Queriendo animar al otro y no tener las palabras para hacerlo. Y me los imagino así, uno al lado del otro. Y entonces uno levanta la cara y empieza a cantar. Dios todopoderoso. Silencio. Se voltean a ver los dos y dicen sí. Sí. Respiran profundo y empiezan a cantar juntos. Cantamos de tu amor glorioso. Y empiezan a alabar a Dios. Y me imagino también a los demás prisioneros que estaban ahí. Tal vez les gritaron, ¡eh, cállense! Queremos dormir. O tal vez estaban acostumbrados a escuchar todo tipo de llanto, todo tipo de grito, de quejido. Pero no habían escuchado un sonido como este. La palabra dice que todos los prisioneros e incluso el cárcelor estaban escuchando. Estaban escuchando ese sonido. Los estaban escuchando adorar a Dios. Y es muy interesante porque Pablo y Silas tenían sus cuerpos cautivos, pero su espíritu ya había sido liberado. Su espíritu ya había sido liberado por Jesús. Y yo estoy segura que empezaron a cantar sin saber cuánto tiempo pasaría hasta que la circunstancia cambiara. No sabían si iba a pasar una hora, dos horas, tres años. Pero empezaron a cantar. Empezaron a reconocer la grandeza de Dios. Y no puedo evitar que se me venga a la mente la historia de Daniel. Este joven valiente que también fue juzgado y amenazado y castigado por obedecer a Dios. Entonces lo amenazan con echarlo al fuego, a un horno de fuego. Y él contesta. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Porque está hablando con el Rey. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera. Pero aunque no lo hiciera. Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Es decir, mi Dios puede sacarme de aquí y aunque no lo hiciera, Él es el único digno de mi alabanza. Mi Dios puede sacarme de aquí y aunque no lo hiciera, mi alabanza es sólo para Él. Mi corazón es sólo para Él. Eso. Eso es creer cuando no vemos. Es saber que Dios es Dios y seguirá siéndolo, aún si Él no actúa como nosotros creemos que debería de actuar. Que Dios es Dios y lo seguirá siendo. Aunque mi situación sea difícil. Aunque las cosas no salgan como yo quiero. Aunque las cosas no salgan como yo lo esperaba. Ni en el tiempo que yo esperaba. Aún si Él no interviene. Pero adivinen qué. Él siempre interviene. Él siempre interviene. Porque Él no miente ni quebranta su palabra. Y si Él dijo que estará con nosotros siempre, ten por seguro que lo estará. Ten por seguro que lo estará. Daniel y sus amigos salieron del horno de fuego intactos. Intactos. La Biblia dice que las personas que los echaron al horno de fuego murieron, pero ellos salieron con vida. ¿Y qué pasó con Pablo y Silas? Ellos comenzaron a adorar. Y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Ahora imagínense. Se están encarcelados. Se abren las puertas. Se les caen los grilletes. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? O sea, ¿qué harías tú? Correr. O sea, te vas de ahí. Pero ellos no hicieron eso. Ahora imagínense al carcelero. O sea, los gobernantes les dicen, a estos dos cuates llévatelos al rincón más profundo y asegúrate de que no se vayan. Y se van. El carcelero dice, no hombre, me voy a ir como en feria. Mejor acabo con esto yo de una vez. El carcelero se iba a suicidar. La palabra dice que él tomó su espada y estaba listo para matarse. Y entonces Pablo y Silas lo ven y dicen, no, 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 no. Alto, alto, alto. No lo hagas, no lo hagas. También hay esperanza para ti. Lo que nos liberó a nosotros puede liberarte a ti también. Le hablaron acerca de Jesús y ese hombre vivió. Ese hombre fue salvo. Su espíritu fue libre. Y vivió. Y toda la prisión fue liberada. Me encanta porque Dios actúa individualmente y Él transforma nuestras vidas. Pero yo estoy segura que lo hace para que transformemos nuestra esfera de la sociedad. Para que transformemos la sociedad. Nuestra ciudad. Estoy segura que para eso lo hace. Y me gusta mucho porque todos los prisioneros fueron liberados. Ahora, ¿todos habían sido encarcelados injustamente como Pablo y Silas? ¿O eran criminales realmente? No lo sabemos. Tal vez sí eran criminales. ¿Ellos creían en Dios? ¿Habían escuchado hablar de Jesús? Probablemente no. Pero en esa noche escucharon hablar de Jesús. Y créeme que después de lo que vieron no les quedó duda de creer en un Dios que libera, en un Dios que sana, en un Dios de segundas, terceras, cuartas e infinitas oportunidades. Porque a ellos también los liberó. No solo a Pablo y a Silas. Y entendemos por qué estos dos hombres oraron. O sea, nos ponemos en su lugar y digo, pues lo primero que yo habría hecho probablemente habría sido voltear con Dios y decirle, oye, ¿qué onda? O sea, yo te hago caso y mira dónde estoy. Pues sácame de una vez, ¿no? No seas gacho. O sea, es normal, ¿no? Entendemos el por qué oraron. ¿Por qué recorrieron a Dios? ¿Pero por qué cantaron? ¿Por qué cantaron? O sea, entendemos por qué oraron, pero ¿por qué cantaron? Una de las maneras más conocidas de expresar un sentimiento es por medio de la música. ¿Cuántas canciones de amor hay? O sea, muchísimas. Y también hay canciones dolidas y de desamor y de tristeza, ¿no? O sea, porque la música es una manera, es un instrumento por el cual nosotros podemos expresar nuestras emociones. La emoción que sea. Y cantar se vuelve una parte importante de la adoración también porque conecta nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu con Dios. Y si son tres, pues con dos de tres ya la hacemos. ¿A qué me refiero? Cuerpo, alma y espíritu. Si mi intelecto no me da para articular las palabras, para decirle a Dios cómo me siento, mi espíritu lo sabe y lo expresa mi cuerpo mediante la voz. Aunque mi intelecto no lo cache. Y tal vez puedo cantar las palabras de alguien más porque yo no soy tan elocuente. Pero mi espíritu sabe que esas palabras son verdad y mi cuerpo las expresa. Y eso es también más allá de lo que veo, más allá de lo que entiendo, más allá de lo que siento. Aunque tal vez no tenga tantas ganas, aunque esté medio triste, aunque no tenga palabras, aún así puedo adorar a Dios. puedo levantar su nombre y es que alabarlo es proclamar su grandeza, es reconocer quién es Él, es reconocer que su grandeza no depende de mis circunstancias, que lo que Él es no cambia cuando mi situación sí, que lo que Él es no cambia cuando mi ánimo sí. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y siempre. Aunque nosotros no seamos los mismos, aunque nuestro ánimo no esté siempre al cien. Y quiero leerles, bueno, en la mañana dije que era uno de los pasajes favoritos de mi papá y ya me corrigió. Me dijo, es uno de los pasajes necesarios en mi vida. Y es Habacuc 3, 17 y 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Aún así me alegraré en el Señor. Siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Me falte lo que me falte, aunque me hayan corrido del trabajo, aunque mi familia esté rota, aunque me hayan diagnosticado una enfermedad, aunque mi corazón esté roto, aunque no me hayan dado el trabajo que yo quería, aunque me falte dinero, aunque no tenga coche, aunque me rompí la pierna, aunque mis papás me hayan dejado, aunque nada haya salido como yo quería, aún así siempre te alabaré con alegría. Siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. El Señor soberano es mi fortaleza. Y ahí está la clave. ¿Por qué podemos alabar a Dios? O sea, ¿quién puede alabar a Dios en medio de esto? En medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la pérdida. ¿Quién puede hacerlo? Quien reconoce que Jesús es su salvador y que el Señor es su fortaleza. Esa persona puede hacerlo. Y ahí está la clave. En el Antiguo Testamento se ve mucho este patrón de que pues está el pueblo temeroso y entonces los van a atacar y dicen Dios, sálvanos de nuestros enemigos por favor porque se ve muy complicado. Y entonces ¿qué hace Dios? Ok, está bien. Los salva de sus enemigos y todos ¡Wow, Dios! Eres increíble, te amamos por siempre. Y ya. Y luego otra vez. ¿No? Van a una dificultad y lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Dios, por favor, sálvanos. Y Dios, claro que sí, yo estoy con ustedes, yo siempre voy a estar con ustedes. Vense a su enemigo y entonces otra vez lo adoran. Otra vez le cantan. ¿Pero qué pasa con nosotros? Esta misma historia se despejea en la historia final de la Biblia. Es decir, Jesús acabó con nuestros enemigos. Él acabó con nuestros enemigos. Nuestro enemigo ya fue vencido. Juan 19, 30 dice, es Jesús cuando ya está en la cruz y Él dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Hay una canción que me encanta y me hizo entender esto. Y dice, la batalla en la que estamos ya fue ganada. La batalla en la que estamos ya fue ganada y fue por Jesús. En la cruz Él nos dio la esperanza de aquello que no vemos pero que podemos tener la certeza que veremos. Todavía no lo vemos pero podemos tener la certeza que lo veremos. Ya sea aquí o en el cielo. Él nos da la esperanza de la vida eterna porque en este mundo tendremos aflicción pero Él ya venció al mundo en pasado. No les dice yo estoy venciendo al mundo. No, ya lo venció. Ya lo venció. Tu depresión, tu ansiedad, tu culpa, todo. La batalla que tú llevas. O sea, todos llevamos una batalla ¿es cierto? Tu autoestima. No sé. Esa batalla Jesús ya la venció. y es por medio de Él que tenemos acceso a la vida eterna por creer en ello que todavía no vemos pero que sabemos que veremos algún día. Así que en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, en medio de tu pérdida, en medio de tu culpa, en medio de tus errores, en medio de tu desesperación, de tu frustración, de tus carencias. Te invito a que vivas por lo que crees y no por lo que ves. Que tu esperanza esté siempre puesta en Él. Segunda de Corintios 4.18 Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Otra vez. No miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Les dije que tenía un gran reto hoy. Dejar de ver lo que vemos para ver lo que no vemos. Porque las cosas que no vemos son eternas. pero lo que estás viendo ahorita va a acabar. Tu dolor va a acabar. Toda lágrima seca eventualmente. Todo corazón roto restaurado eventualmente. Toda noche termina eventualmente. en medio de la medianoche Pablo y Silas cantaron a Dios. La medianoche también es es como como tocar fondo, ¿no? Es el punto más oscuro. Pero es el fin de un día y es el inicio de otro. Y cada segundo que pasa estamos más cerca de ver el amanecer. La pregunta es ¿qué haremos hasta entonces? ¿Qué haremos hasta que veamos el sol? ¿Podremos llegar hasta ahí? Y yo quiero quiero invitarte a que digo yo no sé si estás pasando por un momento difícil o o por una buena racha, no lo sé. Y si estás pasando por una buena racha me da gusto. Pero ¿por qué no te entrenas para alabar a Dios cuando no lo estés? ¿Por qué no comenzamos a hacerlo? A reconocer quién Él es y que no depende de nuestras circunstancias ni de nuestras sensaciones físicas o emocionales tampoco. Él sigue siendo Dios y Él seguirá siendo Dios a pesar de todo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que tengas esta conversación con Dios. Lo hemos hablado antes aquí en la iglesia la adoración es ser transparente delante de Dios quien además ya sabe todo de nosotros pero la adoración comienza cuando nos acercamos a Dios y le decimos quiero creer en ti pero no creo quiero confiar quiero confiar en ti pero no confío quiero amarte pero no lo hago todavía estoy triste estoy desconsolado esto es lo que soy esto es lo que tengo cuando vamos delante de Dios de manera honesta ahí es el principio de la adoración así que yo repito no conozco tu situación pero te invito a que tengas esa conversación con Dios y que le digas esto soy esto me duele esto me alegra y que puedas decirle que quieres que Él sea tu esperanza que quieres ver aquellas cosas que no ves todavía que Él sea tu esperanza tu fortaleza tu refugio tu salvador así que te te invito a que a que oremos Señor Jesús gracias porque es por medio de Ti que tenemos una nueva esperanza es por medio de Ti que podemos conocer a Dios como nuestro Padre que podemos experimentar ese amor inagotable gracias Jesús porque que Tú moriste en esa cruz para acabar la batalla en la que yo estoy hoy reconozco eso y te doy gracias por lo que hiciste pero también reconozco que resucitaste con poder para que yo también pueda tener vida eterna gracias porque Tu palabra no falla porque Tú siempre estás con nosotros aún en medio del dolor aún en medio de la dificultad ayúdanos a abierta en cada momento a tomar Tu mano pone nosotros la fuerza para reconocer quién Tú eres aunque no lo veamos que Tú eres grande fuerte justo amoroso compasivo ayúdanos ayúdanos a adorarte en medio de todo ten ten mi corazón ten mi débil ser lávame en Tu amor Con tu gracia ve Aunque no haya fuerza en mí Te alabo Aun cuando no tenga voz Te alabo Aun cuando no entienda el por qué Aun más fuerte cantaré Tu alabanza cantaré Todo mi pesar Llanto y temor Tómalo Señor Tú me sostendrás Aun en la batalla yo te alabo Aun en medio del dolor Te alabo Aunque en un infierno sienta estar Aun más fuerte cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Te alabanza cantaré Mi alma arde solo por ti Eres tú Eres tú mi deseo Eres tú mi deseo Dios Mi alma espera Solo en ti Cantaré Cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Tu alabanza cantaré Te alabanza cantaré Te alabanza cantaré Te alabanza cantaré Te alabanza cantaré